...de consultas en diputados con respecto a la ley de alquileres. Recordemos que se están haciendo consultas a los propietarios y a los inquilinos. Y esto fue justamente lo que sucedía en la Cámara de Diputados con respecto a la ley de alquileres. El alquiler viene a significar el vehículo a partir del cual una persona accede o no a un derecho. Que es básico, que como planteaba el profesor Tedeschi, el Estado tiene la obligación de asegurar. Y no solamente asegurar, o una vez asegurado, garantizarle progresividad en términos de acceso. Eso es el alquiler. Los propietarios nos vamos a mantener firme en el reclamo que venimos haciendo desde la creación de esta ley. Y nadie nos escuchó. Nuestras condiciones para volver a volcar los alquileres al mercado son... Contrato a dos años, libre acuerdo de partes, incentivos fiscales, desalojo exprés y seguridad jurídica. Gracias. 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 Gracias.